This is ground control to Tendentown El pinche Twitter cayó Hola humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual Mamaste, santo patrono de los jodidos Suscríbete a este canal porque es el mejor de YouTube Los demás, papanatas, infelices Aquí se dice la neta como es, compas Suscríbete a este canal, dale like, comenta, lo que sea Porque eso hace que el video se vea para arriba El tema de hoy, hay varios temas Simplemente en este video les quiero tocar dos El primero, Twitter se cayó Desde hace media horita está fallando Twitter No sé si solo es mi Twitter o el Twitter de todos Aquí estoy refrescando la página una y otra vez Y dice ocurrió un problema técnico Macalakesh paga tu pinche internet de mierda No se crea no dice eso, pero pues sí Twitter cayó, me metía, pues a lo mejor es cosa de la computadora Por Twitter, me metía el celular a revisar Y pues como pueden ver ahí, dice que pues no Este, no hay nada que ver aquí por ahora Me dice aquí, los tweets no están cargando en este momento Este, ¿por qué Twitter cayó un momentito? Esto es muy sencillo, humanos infelices Ya que si han estado metiéndose a Twitter últimamente Ellos mismos te han estado avisando Que van a cambiar dos, tres cositas Van a agregar dos, tres cosillas Que nos van a hacer más placentera Nuestra estadía en esta red social Este, creo que van a agregar Este, este, tweets ocultos O cosas medio raras Son nuevas cosas, nuevos gadgets Por así decirlo Que va a tener Twitter Yo creo por eso está fallando Twitter en este momento Humanos infelices Porque, pues están haciendo nuevas cosillas Y como en Facebook Este, pues ahora sí que nos enteramos De las cosas dos días después Y malformadas Pues no hay manera de conseguir información Estoy viendo varios medios Y aún no tocan el tema de que Twitter cayó Así que pues, este Aquí tienen la exclusiva perros A lo mejor solo fue mi computadora No, estoy refrescando y refrescando Y no, no, no más, no Pues sí, al parecer Twitter cayó Espero, esperemos regrese Twitter En lo inmediato Ese nada más fue el primer chismecillo Que les traigo Ahora sí, humanos infelices El meollo Lo que hace más importante de este video Si es que Twitter no regresa Es que Hoy en la mañanera del Cottonhead En la mañanera de Amblo Estuvo buena Este, pero Una periodista Que se hace llamar el internet Oro sólido Que de hecho Ya ha tenido La oportunidad de Intercambiar palabras con ella Este, en un par de entrevistas Es una chica Es una mujer muy Este, comprometida Con su Con su labor Es periodista Muy buena Se hace llamar Oro sólido Y esta mujer Se metió una rebambaramba Con San Juana Martínez La chida de Notimex Consentida del Cottonhead Sweet Cottonhead Alabama Este Y pues básicamente Este, hay un pleito Entre Oro sólido Y San Juana Martínez Jefa de Notimex Hay un, hay un pleito Porque simplemente No se sientan a platicar Y sacar las cosas como son Son dos mujeres Que su capacidad Como que no les da para decir A ver Cómo está el pedo Hay que dialogar No A base de tuitazos Quieren resolver las cosas A mí se me hace estúpido Pero bueno No se sientan a platicar Yo que lo estoy viendo Desde afuera Sé que pasa Con el asunto Entre San Juana Martínez Y Oro sólido Pero pues El asunto es que No se sientan a platicar Porque hasta yo sé que pasa Todo este pleito empezó Porque una vez que Sor Juana Sor Juana San Juana Martínez Iba entrando a A Palacio creo Este Ese mismo día Varios youtubers De política Estaban en la conferencia Y varios fans De los youtubers De política También estaban Allá afuera Cuando entró San Juana Martínez Este Recibió Este Gritos De los fans De los youtubers Porque pensaron Que San Juana Era una corrupta Era un medio De comunicación Chayotero Y le comenzaron A tirar popó En redes sociales A San Juana Martínez Y ella comenzó A responder Pensando que Era Que los que le Le dijeron de cosas Cuando entraba A Palacio Este Eran los youtubers De política No eran los youtubers De política San Juana Eran Los fans De los youtubers De política Que como son Un poquito menos Informados Pensaron que San Juana Era un medio Chayotero Cuando no Es todo lo contrario Va a limpiar Notimex Y los youtubers De política Lo tomaron personal Ya que San Juana Martínez Puso en su twitter Que por cierto Ya no tiene twitter No porque se cayó Sino porque Creo que ya se cerró Su cuenta Este Puso Que en su cuenta De twitter Sin saber Quien la había gritado Ella pensó Que los youtubers De política Fueron los fans De los youtubers De política San Juana Martínez No los youtubers De política San Juana Puso un tweet Diciendo de que Esos youtubers De política Este Tienen granjas De bots Y que la chingada ¿Por qué? Porque se sintió Atacada Pero básicamente Los youtubers De política Jamás le dijeron Nada a San Juana Fueron los fans De los youtubers De política Y oro sólido Este Se sintió ofendida Y varios youtubers Por el tweet Este de San Juana Que Hacía un lado A los youtubers De política Ya que fueron groseros Pero fueron los fans De los youtubers De política O sea Todo un malentendido Este malentendido Llegó tan grande Hasta Le llegó a orejas Del presidente Fíjense que estupidez El presidente Tiene que escuchar Estos malentendidos Solo porque Estas dos mujeres No se sienten Al platicar Escuchemos Humanos y Felices La compañera Sí, señor presidente Bueno, tengo un asunto Desde el sexenio De Carlos Salinas de Gortari Usted ha dicho mucho Hubo mucho abuso Y prepotencia Se utilizaban Los recursos del gobierno Precisamente para golpear A la prensa Adversarios políticos Y ciudadanos incómodos Eso como usted ha dicho Ya no pasa Pero parece que no es así Hay una funcionaria De su gobierno Que me acusa Públicamente De orquestar Una campaña En su contra De que yo tengo Y manejo granjas De bots Para atacarla Y que pagamos O cobramos No le entiendo 300 mil pesos Como golpeadora digital Le quiero decir Que esto es una mentira La funcionaria En su cuenta De Twitter En redes Publicó lo siguiente Cito textual Los comunicadores Golpeadores Que tienen miles De bots Son estos Mira nuestra Investigación Supuesta La primera La primera en la lista Soy yo Supuestamente Con mi cuenta Personal De Nancy Rodríguez Y la cuenta De nuestro medio Oro sólido Redes Uno de estos Periodistas Que viene también En la lista Le reclamó Por Twitter Y le dijo Que si En eso Usaban Los recursos Públicos Esta funcionaria Le refutó Textualmente Cito ¿Cuál dinero Público? Lo estoy pagando yo ¿Por qué no dejas De acosarme? Golpeador Profesional Eres un cobarde Mezquino Miserable Ven Sin tu guarura Armado A decirme las cosas En persona No te tengo miedo Esto es hilarante Es una locura Señor presidente Esta funcionaria Es San Juana Martínez La directora De Notimex Entonces Esto pues Reacción en redes Ya se imaginará Cómo está Y yo obviamente No quise O sea Este Oro sólido Esta mujer se hace llamar Oro sólido Así se llama Su proyecto Su proyecto periodístico Dice que Las redes Están incendiadas Algo que yo siempre Digo y repito Es que los Youtubers de política Tienen que tener Mucho cuidado Con sus redes sociales Porque hay mucha gente Que va a ser Que Que cae En cosas violentas Que hay en insultos Son los fans De los youtubers De política Si un youtuber De política Pone un tweet Contra un periodista En especifico Varios fans De esos youtubers De política Van a ir a golpear A ese periodista Porque Porque su youtuber Favorito Le tira popó Y como todos Somos la casa UTE Y la chingada Y también Hacen lo que Los fans Hacen lo que El youtuber De política Hace Y esto Hace parecer Que los youtubers De política Son los que Mueven a las masas Yo por eso En twitter Trato de cerrar El hocico Porque yo sé Que hay muchos fans Que Hacen guerra Fea Y necesaria Este Pero Este Yo veo que Muchos youtubers De política Porque lo sigo En twitter Les encanta Hacer guerra De esta sucia En redes sociales Piensan Ellos piensan Que siempre Tienen la razón Y sus fans Los apoyan En sus argumentos Atacando A las personas Con las que Están en desacuerdo Si me entienden Humanos infelices Hay que tener cuidado Porque hay mucha gente Que hace las cosas mal Está bien que apoye El nuevo gobierno Pero no se saben Controlar en redes sociales Al grado de Miren Este super malentendido Que nada más Porque estas dos mujeres No se sientan a platicar Todo fue malentendido Desde un principio Pero De hecho San Juana Martínez Es super de confianza De amblo Y los youtubers De política Desde aquella vez Que San Juana Martínez En Twitter Pensó Que las que la insultaron Cuando iba entrando Eran los youtubers De política Pues desde ahí San Juana Piensa que los youtubers De política Atacan Atacan en redes sociales Y no es así Los youtubers De política No atacan Tan directo Son sus fans Los que atacan Pero los youtubers De política No tranquilizan A sus suscriptores Ni nada Eso no me gusta Que los youtubers De política No quieren dar A entender eso Pero si a algunos Les gusta Hacer peleas En Twitter Para que todos vean Y se arme más el desmadre Como que les excita Hacer alboroto Eso es mi punto de vista Humanos infelices Ustedes Ustedes ¿Qué opinan? Más adelantito AMLO dijo Que amor y paz Escuchen Bueno Si lo consulté Con Jesús Me dijo que era El apoyo El respaldo A quienes El apoyo Convoco Pues a la reconciliación Abrazos Está muy bien Señor presidente Yo le tomo la palabra Yo no la conozco Yo también Oro sólido Este No sé si te recuerdas Que una vez Te entrevistaste conmigo Y con el chamuque En los encabezados Siéntate a platicar Con San Juana Todo fue un malentendido Desde un principio San Juana Es de nuestro bando Es buena persona Es buena periodista Por algo AMLO le dio Notimex Oro sólido Siéntate a platicar Con San Juana Y ya Listo Simplemente es un malentendido Que no se llega A un entendimiento Porque Quieren arreglar Todo por redes sociales Por amor de Dios Eso fue todo Humanos infelices Comparte este video Si te gustó Dale like Compártelo Comenta Suscríbete A este canal Yo fui Michael Akech El mejor canal de YouTube Madrita sea Adiós